Música Situada en el vértice de Andalucía, la provincia de Cádiz reúne en pocos kilómetros una cantidad de atractivos difíciles de encontrar en otro lugar. Aquí han dejado su huella fenicios, romanos, árabes y cristianos desde hace más de 2.000 años. Música Magníficas playas de fina arena blanca, pintorescos pueblos encalados en la sierra, ciudades antiguas y señoriales como Jerez, el puerto de Santa María o la propia ciudad de Cádiz. Una naturaleza en estado puro en los parques naturales de los Alcornocales y Sierra de Grazalema. Y sobre todas las cosas, el sol del sur, el clima incomparable de Andalucía. Puerto Real dispone de una excelente conexión por autopista con Sevilla y por autovía enlaza con Málaga, Granada y Almería, así como con Huelva, el Algarve portugués y Madrid. La completa red de ferrocarriles nacionales asegura un cómodo desplazamiento por toda Andalucía y Madrid. Música Las conexiones aéreas facilitan el desplazamiento a cualquier destino a través de los cercanos aeropuertos de Jerez, Faro, Málaga, Gibraltar y Sevilla. Música Ferris y transbordadores unen mediante trayectos cortos los puertos de Cádiz, Algeciras y Málaga con la costa de Marruecos y las Islas Canarias. Música Villanueva contará con un campo de golf de 18 hoyos y par 72, capaz de hacer pasar horas inolvidables al jugador más exigente. Música El cuidado en su diseño, lo especial de su recorrido y el entorno en el que se encuentra harán del campo de Villanueva un punto de referencia obligatorio para los aficionados al golf. Música Pensado inicialmente para los residentes en la urbanización, que serán siempre usuarios preferentes, se prevé la posibilidad de jugar en él también bajo la modalidad de Greenfield. Entre sus características principales cabe destacar los 6.220 metros de barras blancas, los cinco lagos con un total de 27.000 metros cuadrados, 90 bánkers que suman 17.000 metros cuadrados y 10.770 metros cuadrados de amplios y modernos greens con distintas posiciones de bandera. Posee también un sistema de riego de última generación con estación meteorológica y doble aspersor en green. Música Cuenta además con diferentes variedades de césped, bermuda grass en todo el recorrido y agrostis tolonifera L93 en greens. Música Número de hoyos 18 Música Par 72 Música Vivir en Villanueva es vivir de verdad. Un entorno privilegiado, en contacto con la naturaleza, amplios jardines, tranquilidad, un recinto cerrado con seguridad las 24 horas y todas las opciones para escoger el tipo de vivienda que mejor se adapte a sus necesidades. Una amplia gama de apartamentos, condominios o villas residenciales con amplias parcelas. Todas las opciones tienen en común la calidad como objetivo fundamental, desde el diseño hasta la ejecución de cada vivienda. Villanueva ofrece en su entorno cercano todos los servicios educativos y sanitarios precisos. Música Una amplia variedad de centros escolares de todos los niveles y el Hospital General de Cádiz, a sólo dos kilómetros, incrementarán la seguridad y la calidad de vida de sus residentes. Como complemento del campo de golf, Villanueva contará con una completa oferta deportiva, pistas de tenis, de pádel, piscinas para mayores y niños. La cercanía del mar y el especial encanto e interés de la costa de Cádiz permitirá también disfrutar de deportes como la vela, el surf o el submarinismo, en unas aguas llenas de historia. Música Villanueva está pensado para que cualquier visitante o residente pueda encontrar en su interior todo aquello que hace la vida más grata. Desde artículos de golf, moda o complementos, hasta regalos, decoración o supermercado, siempre la mayor variedad con la mejor calidad. Además de un hotel de cinco estrellas, con todos los servicios, Villanueva dispondrá de diferentes bares y restaurantes, una tapa sencilla, una comida de negocios, una celebración familiar o una cena íntima. Cualquier ocasión es buena para saborear las excelentes materias primas que la sierra, la costa y la huerta de Cádiz ofrecen. Música 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 Música